¿Qué vas a necesitar de bañarse? ¿Vas a pescar un resfriado, hombre? No podía dormir y pensé que la ducha me ayudaría. Pues sí, yo estoy igual. No dejaba de pensar en Jimena y en Norma. ¿Qué diablos hacer? Tan pronto mal es que ir a buscarlas a la hacienda. No te precipites, Juan. Puedes meter la pata. Yo en tu lugar esperaría que Oscar se recupere para ir a buscarlas. Sí, pero no tengo paz. No tengo paz, sabiendo que Norma piensa lo peor de mí. Tengo que enfrentar esto. Bueno, si estás decidido, yo te acompaño. ¿Qué? No, hombre. Evítate problemas. No voy a dejarte solo, Juan. No sé, tal vez pueda ayudarte a explicar la situación. ¿Explicar qué, Franco? ¿Explicar qué? Como si fuera tan fácil. ¿Y ahora quién demonio será?